FUERA DE LA VISIÓN Fuera de la visión estereotipada que contemplaba los sitios reales como meras residencias de la realeza, donde los monarcas se dedicaban a cazar, a realizar fiestas, lugares de lujo y oropel, hemos podido descubrir a los sitios reales como recursos de primera magnitud para distintos ámbitos profesionales y disciplinas académicas. Históricamente, los sitios reales sirvieron como herramienta propagandística por parte de las distintas casarrales europeas para poder transmitir el ideal que cada monarca quería expresar, de acuerdo a las circunstancias políticas, artísticas y sociales de la época. Desde un punto de vista geográfico, podemos advertir cómo los sitios reales se caracterizan por un paisaje natural que, además de contribuir a las aficiones y actividades cinegéticas de quienes residían en ellos, contaban con políticas de protección de su entorno que han posibilitado su conservación hasta hoy en día. Además, fueron espacios de desarrollo de elementos agrícolas y ganaderos de poner en valor una forma de vida. De esta manera, advertimos cómo el espacio arquitectónico, su evolución histórica y los jardines y montes que conformaban los sitios reales podían ser aprovechados y utilizados en el sector de la enseñanza con el fin de educar a los más jóvenes, y no tan jóvenes, en el respeto y valor de un patrimonio histórico, artístico y natural que hasta entonces ha sido totalmente desapercibido. Igualmente, se hace necesario poner en valor todos y cada uno de los recursos que se encierran en los sitios reales para fomentar el turismo en estos espacios, pues además de posibilitar un mayor conocimiento, contribuye al enriquecimiento de las comunidades que viven en los aledaños de estos lugares. Y por último, hemos presentado cómo las nuevas tecnologías pueden ser aplicaciones de realidad aumentada, de gamificación a través de Minecraft, de vídeos animados, etc., que son recursos esenciales para la revalorización y el conocimiento de los sitios reales, al permitir nuevas formas de difusión y acceso al conocimiento. En definitiva, hemos tratado de ofrecer distintas herramientas que permitan comprender el verdadero significado de los sitios reales. Esperamos que hayáis disfrutado de esta aventura. Sin embargo, son muchas todavía las posibilidades que no han sido explotadas y que están esperando ahí fuera. Ahora es tu turno para emprender el camino del conocimiento y la valorización de los sitios reales.